...en Treneta, en una zona bastante alejada de la Ruta 23, inaugurando lo que es la energía, que llegó allí ya los vecinos de Treneta y los vecinos de Yaminué, de aquí también van a poder tener luz las 24 horas del día, antes se manejaban con motores, esto sin lugar a duda que le mejora la calidad de vida de una forma increíble a ellos, así que todos muy contentos con esta posibilidad y con esta obra entregamos dos viviendas hoy aquí en Yaminué también, a dos familias que seguramente han visto sus ilusiones, sus sueños volcados en esas viviendas, así que con mucha alegría pudimos entregar esas dos viviendas y terminamos el día de hoy con reuniones con productores de aquí de la zona de Yaminué y de Treneta, de la meseta de Somoncura, así que tenemos una gran tarea por delante, estamos trabajando, vuelvo a reiterar, en cada rincón de la provincia, y en cada uno de estos parajes tratando de dar la respuesta a las necesidades que de hace muchos años nos planteaban precisamente la gente del lugar. El trabajo que están haciendo los comisioneros de fomento en cada uno de los pueblos realmente es importante, hemos visto comisionados de fomento que han realizado una actividad increíble en cada uno de sus parajes, y trabajando en conjunto con el gobierno de la provincia, y reclamándole al gobierno de la provincia. En Arroyo Los Berros, por ejemplo, hasta Cordón Cuneta, luminarias, en Cerro Ventana nos pasó lo mismo, hasta caminos que sean calles internas que han sido iluminadas por los propios comisionados, una tarea muy importante que están realizando con los vecinos, trabajando en conjunto con cooperativas, armando bloques, y con esos bloques erradicando todas las casas de adobe, haciendo casas con bloques. Bueno, nos pasó aquí también, en Yaminué, encontrarnos con el trabajo que está haciendo la gente de la comisión de fomento, todos los que están en la comisión de fomento.